12 del día, dos minutos, mi querido pastor, abrimos rápido, tenemos invitados y los invitados no van a esperar. Mi querido pastor, buenas tardes. Salutación para todos y principalmente también para quien nos escucha hasta ahora aquí en Zona Libre de Humo, Jader Quiñones, jugador de América. Jader, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo vive este momento con este América? ¿Qué análisis hace del desarrollo primero personal en este equipo de Polilla da Silva, Jader? Pues creo que ha sido un comienzo difícil, al primero no tenía muchos minutos, poco a poco no tenía muchos minutos, creo que tuve un gran partido contra el Vengado, contra el Partido de la Espo, que no fue igual, creo que tuve más dificultades y solamente me trabó para seguir. Jader, te saludo apetizo. ¿Por qué crees que te costó después del paso de Lucas, te costó tener el ritmo a tope que tenías? Creo que por diferentes razones. Creo que la principal es que con Lucas tenía una función muy diferente a la que he tenido con nosotros desde que he tenido aquí en el club. Creo que por eso llegué a la selección, porque yo puedo explotar mis capacidades, mis condiciones y eso fue necesario para mí, pero ahorita estoy realizando otras funciones en las cuales también me siento bien y creo que tengo que trabajar para mejorar y cada partido dar el 100. ¿Estas funciones nuevas requieren de más recorrido y más sacrificio? No, no tanto eso. Creo que más que todo es la posición en la que jugaba, creo que la formación, por decirlo así, creo que era muy diferente, era 4-3-3, entonces yo sabía qué función tenía por mi lado, caer a la banda, ese tipo de cosas. Ahorita con Faría primero estuve de volante, de marca a marca, desde atrás, ahorita con el profe estoy más como de creación, entonces yo creo que tengo que irme atando, ir viendo los momentos, buscando los espacios y poder comenzar a desarrollar mi fútbol, que es el que compa un poco con trabajo con el juego de policía, lo voy a lograr. Al final los jugadores, digamos que son empleados del club y el técnico llega para preguntar a cada jugador cómo se siente mejor, pero en algún momento usted lo planteó con algún técnico de decir, me siento mejor aquí, tengo mejor rendimiento aquí o no lo ha hecho? Me repite la pregunta, no la entendí bien. Que en algún momento, como jugador, le ha dicho al técnico actual o al anterior, me siento mejor jugando aquí, creo que puedo funcionar mejor en esta posición o no lo has hecho? No, no lo he hecho, primero porque tengo que respetar las formaciones de los profesores, no creo que cambiar una formación solamente porque yo quiero y porque yo exploto así sea beneficioso, porque yo no sé si eso vaya a salir, si me entiendes. El profe por lo menos llega con una formación y me pregunto también qué posición te va a sentir mejor, yo le digo al profe, aquí o aquí, si me entiendes. Lo que te digo, Lucas jugaba una posición completamente diferente a la que los profesores han jugado, pero ahorita tengo que adaptarme a eso, esforzarme, trabajar más, todavía más para mejorar. Pero esa participación suya y la ubicación frente a Patriotas, el partido reciente, jugando no de interior ni de extremo, sino más por el centro y casi que cercano, inclusive llegando al 9, esa le dificulta, le digo, para mí sí, para mí una cosa es que usted juegue de extremo o de interior cuando tiene toda la cancha por delante para desequilibrar, pero estando ahí, a mí creo que se le dificulta. Pero bueno, usted dirá, yo creo que tiene muy buen rendimiento jugando de interior o de extremo, ahí usted puede potenciar lo que tiene. Sí, es lo que te digo, por eso saqué mi mejor versión ahí en esa posición de interior y cayendo de extremo porque es mi posición natural, pero también sé desempeñar otro tipo de posiciones. Claro que sí, creo que en el partido se notó que se me dificulta un poco esa posición, pero la he ido trabajando, creo que con Envigado jugué en la misma posición y hice un buen partido aceptable, un buen partido, hice el gol y creo que voy a ir trabajando mientras yo creo que me ponga ahí, creo que voy a ir mejorando y voy a ir reforzando los espacios, los movimientos, el toque y el jugar más rápido. Para usted siempre fuimos fácil con espacio, ¿no? Porque recambio en velocidad y no lo paraba nadie. Exacto, sí, sí, claro. En velocidad obviamente uno se siente mucho mejor con espacio y todo, ya cuando muchas veces tienes que perfilarte por ahí, voy a ir trabajando esas cosas para mejorar. Gato, te escucha Jader Quiñones. Oiga, te mando un abrazo Jader, soy admirador de tu fútbol y lamentablemente yo te soy sincero, yo estoy preocupado con tu fútbol hoy por hoy porque sabemos de esas cualidades tan grandes que tenés, sabemos de que fuiste ya llamado a una selección Colombia, sabemos que el fútbol brasileño está interesado por ti, pero de un momento a otro se va diluyendo Quiñones y todos vamos preguntando qué pasó. Ya nos está dando la explicación, pero en qué momento podemos volver a ver ese estallido, esa capacidad que sabemos y tenemos que lo que tú tienes. Hola, Bato, buenas tardes. Creo que estoy trabajando para eso, créanme que, por lo que te digo, había tenido un momento difícil por muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, estas futbolísticas que se presentan en esto, pero creo que voy a trabajar, voy a aportarme, voy a trabajar más mi capacidad física, mi parte técnica, creo que me estoy entrenando fuerte para volver a llegar a ese nivel y poder aportarle al equipo lo que estoy acostumbrado a aportarle. Sí, 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 creo que es algo que también a lo primero, cuando el profe no me tenía, en cuenta también me trastornaba mucho, decía que pensaba en meses anteriores como estaba y ahora no se tenía en cuenta, no estar en las cuentas principales del trofe me costaba aceptarla, me costaba estar bien anímicamente, pero por eso me estoy trabajando, créanme que los partidos que vienen voy a acostarme y voy a seguirme trabajando para mejorar y volver a estar al nivel y poder seguir en el radar de la gente. Yo creo que algo, Gato, y muchachos, algo positivo en el jugador de fútbol y en todo ser humano, la autocrítica. ¿Y creo que esa autocrítica la tiene usted, Jader? ¿Señor? Que usted tiene autocrítica y eso es una bondad de un ser humano. Sí, creo que, créanme que yo también estoy preocupado, creo que también quiero volver a estar bien, volver a sentirme bien, volver a disfrutar el fútbol como lo hacía antes. Creo que el fútbol sin disfrutarlo no lo estoy, sé que el partido contra el partido no fue bueno, que tengo que revisarme, veo los partidos, soy consciente de eso, y solamente solo trabajar, como te digo, día a día, para llegar al nivel que quiero. Jader, estas conversaciones, esa planeación, este nuevo plan en función de esta posición, digamos, poco habitual en usted, que le está pidiendo el Polilla de Silva, ¿esto viene pretemporada? Porque yo recuerdo que Polilla manifestó que no necesitaba un jugador con las características de creativo y a usted le está pidiendo funciones similares. ¿Este pedido viene de pretemporada o fue cuando inició la liga? Creo que, ¿qué te digo? En pretemporada fue un trabajo diferente, pero el profe sí ya venía con esta idea de tener ahí en los partidos amistosos que tuvimos, en algunos partidos amistosos que tuvimos, y me he ido adaptando, como te digo, he ido mejorando, pero sí creo que es algo que el profe venía de la pretemporada realizando. Oye, te fue muy mal, a ti te fue muy mal con Farías, sentís que no hubo comunicación, contacto, fútbol, creatividad, posición, todo esto con Farías, Jader. Sí, creo que los primeros partidos comenzamos bien con el profe. Creo que yo era uno de los principales jugadores de ahí, hubo ciertas actitudes que no cayeron bien dentro del grupo y eso afectó mucho porque no había comunicación del técnico con los jugadores y el jugador es con el técnico y eso así no funciona en ninguna parte. Vea, vea las cosas que uno, y uno cree que todo brilla, que siempre se dijo que había buena comunicación, que nunca había problemas. Para verdad el tiempo. Pero no es que peleen, sino que no había una buena comunicación, Jader, para ser claros. Sí, no, nunca hubo una pelea con el profe, ni una discusión, ni nada, solo que muchas veces la información que viene allá para acá no se entiende, no, no, ¿cómo te explico? No es bien recibida por el grupo, por cierta parte del grupo, entonces creo que es algo que eso no iba a funcionar si seguían, no sé, ¿qué fue? Mejor dicho, cuando se va a Farías, ¿ustedes cansó un poquito, pues? No, pues, ¿qué te digo? Creo que el Nuevo Aire siempre llega mejor, creo que el profe Coli ya ha llegado y ha sido muy diferente, los reunidos, una persona, un respeto, y eso es muy valorado por nosotros. ¿Y esas dificultades en la comunicación con el profesor Farías se dieron desde el inicio o fue cuando ya se dio el desenlace de su ciclo con América de Cali? No, creo que fue, a medida que fue pasando los partidos, creo que los resultados, también la presión que se vive aquí en el club, muchas veces se lleva a tomar muchas actitudes que no favorecen. Imagínese, en contraposición con eso, cómo se sintió seguramente Jader cuando de manera sorpresiva se fue Lucas. Me imagino que para él, imagino, me imagino que fue una sorpresa. Un golpe bueno y un golpe malo. Sí, se va Lucas, llega a Farías, y me imagino que para usted ese momento fue difícil cuando se fue Lucas. Sí, creo que fue un balda de agua fría para el grupo. Creo que los primeros, los primeros días nos costó mucho asimilarlo, pero después, como te digo, los técnicos van y vienen, uno como futbolista es el que se tiene que dar para a lo nuevo que llegue y meterle con todo y seguirse trabajando. En este momento, en este momento, Jader, ¿alguna vez sonó alguna oferta posible? Creo que estaba en Brasil. En este momento, ¿está todo quieto para usted? Sí, sí, creo que en mi mercado se cerró ya en ese momento. Creo que ya estoy concentrado en el club, en América. Todavía me quedan ocho meses de contrato y espero cumplirlo y poder salir tanto de tu negocio. ¿Han hablado de renovación o todavía no? No, 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 creo que es un tema también que se ha parado. No se ha hablado todavía de eso. Bueno, entonces, ¿volante interior o extremo? Volante interior. ¿Volante interior? ¿Qué le gustas ahí? Ahí, yo la recababa por la mitad. Él prendía esa moto con Luca y no la paraba nadie. Fueron sus mejores gestas. Pues, mi estimado Jader, ha sido muy cordial con nosotros. Ah, la última. Este equipo de ahora, esta nómina de ahora, ¿tiene nómina para título o no? Sí, claro. Tenemos que pegar el título. Yo estoy haciendo yendo. Creo que es uno de los objetivos. Estemos bien, hacemos más como sea, jugando bien, jugando mal. Pero creo que tenemos que estar en la pelea por el título en diciembre. Perfecto. Jader, un abrazo muy gentil. A usted. Muchas gracias por la invitación. Pues, le quiero decir, mi estimado, Pastor, que no hay contacto con usted. Sí, dale gato.